Cuando mis ojos se fijaron en ti, se enamoraron de tu sonreír Que me gustabas yo cuéntame bien, al sentir a mi corazón latir ¿Cómo te llamas? Entré cortado yo te pregunté Pues tu sonrisa y tus ojos de miel, se apoderaron de todo mi ser Una ilusión despertó dentro de mi corazón De ser en que a tu cuerpo da calor, vivir a tu lado hasta que quiera Dios Y seguimos haciendo surgo chiquitita Y su palpa me nega Es tanto tiempo y no puedo lograr Un beso tuyo y me pongo a pensar Que tus desprecios me van a mandar Si atado a ti mi corazón está Con tu mirada provocas que mi mundo esté al revés Solo escucharte me guisa la piel Tiemblo de la cabeza hasta los pies Perdido estoy en un desierto y ya no sé quién soy Solo me guían la luna y el sol Camino triste y con esta ilusión